En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades. El señor comisario ha decidido que el programa de hoy se hable sobre el acoso escolar, que es uno de los temas que se tratan en el denominado plan director, plan que se va a instaurar en todos los centros escolares de Gandía. Para UNICEF, el acoso escolar es la persecución de un estudiante a otro estudiante de forma continuada e intencionada con la intención de hacerle daño físico, psicológico o ambos. Las modalidades de acoso que nos vamos a encontrar es el acoso físico o bullying y el ciberacoso o acoso a través de internet. El acoso físico, las características que tienes, que se pueden producir agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones... Por ejemplo, es muy frecuente que se le rompa el móvil al niño acosado, que se le sustraigan por sus efectos, se le quite el escuche, se le quite el almuerzo. Son humillaciones muchas veces que lo que van a pretender es aislarlo, aislarlo en el colegio, reírse de él, de cualquier, de su ropa, de cualquiera de estas circunstancias. El ciberbullying, el problema que tiene es la viralidad, que cualquier acoso que se realice al menor va a ser visto por muchas personas y luego el ciberbullying va a generar en el autor una sensación de impunidad y una sensación de anonimato, que evidentemente no va a ser así porque al final casi siempre lo vamos a pillar y se va a poner a disposición de fiscalía de menores lo que haya que corresponder, pero la sensación es esa. Hay niños que nunca van a acosar, por ejemplo, la vida física les va a costar mucho acosar y sin embargo sí lo van a hacer a través de la vida virtual, aunque es muy frecuente que el acoso se produzca en ambos ámbitos a la vez. En un esquema de acoso podríamos decir que hay tres partes implicadas, un acosador, un niño acosado y unos espectadores o testigos. El acosador, ¿por qué acosa? Pues se baraja a través de muchas organizaciones que acosa buscando reconocimiento, buscando prestigio, buscando el apoyo. ¿De quién? Justamente de los espectadores. De ahí que luego hablaremos del papel esencial que tienen los espectadores. El acosador suele tener problemas, suele ser muy impulsivo, suele actuarse con mucha impulsividad, suele tener problemas de control de las emociones. El acosador va a elegir para acosar momentos donde, si es en el acoso físico donde no hay supervisión del niño, por ejemplo, en los colegios va a aprovechar para acosar en la hora del patio, en las entradas, en las salidas, a la hora del comedor, cuando entienda, que no se le va a pillar. A veces el acosador tiene una buena imagen social, es decir, para las demás personas, pues es una persona agradable, es una persona adecuada, es una persona educada, es una persona que es capaz de relacionarse bien, mientras que para la víctima, pues es quien le está haciendo daño. En el caso este, que el acosador tenga buena imagen, es una dificultad añadida para la víctima, el denunciar o el ponerse contra él. La víctima, ¿qué es lo que va a sentir una víctima de acoso? Pues una víctima de acoso va a sentir mucho estrés anticipatorio, por ejemplo, si el acoso se produce en el ámbito del colegio, pues va a sufrir mucho estrés anticipatorio, no va a querer ir al colegio, van a decaer sus notas, va a tener más descuido en su orden, va a tener más descuido en su higiene personal, va a tener cambios de humor brusco. Muchas veces se van a producir muchos problemas en el entorno familiar, mucha agresividad del menor hacia los padres como forma de sacar esa frustración que lleva dentro. En otras ocasiones, el menor no se va a querer alejarlo de los mayores. La víctima, por lo tanto, está sufriendo. Por otra parte, los espectadores son aquellos niños que están observando el acoso y pueden adoptar tres posturas. Pueden adoptar una postura pasiva, de bueno, estoy viviendo un acoso, pero esto no va conmigo, ni bien ni mal. Pueden participar de forma activa y negativa, voy a apoyar al acosador, vamos a reírnos todos. A veces, esa forma activa no es intencional, sobre todo cuando es en internet, simplemente participan de algo, participan en las redes. Al estar la otra persona, no tenerla adelante, no generan relaciones de empatía, no se dan cuenta que con pequeños comentarios, con determinados emoticonos, pueden estar generando un daño emocional a la víctima y pueden, que sería lo más correcto, actuar de forma activa, positiva, que es intentar ayudar a la víctima. ¿Cómo se puede ayudar a la víctima de un acoso? Pues se le va a ayudar mostrándole apoyo, generándole entorno social, dando cuenta a los mayores, si es que la víctima no es capaz de hacerlo por cualquier circunstancia, pues comunicándolo a los profesores, comunicándolo a los padres, incluso de forma anónima, a través de los buzones de sugerencias que tienen los centros. Bien, desde el punto de vista legal, ¿qué ocurriría? Pues el autor, si el autor tendrá que responder, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal, en función de que tenga más o menos de 14 años. Si tiene menos de 14 años, no será responsable penal, pero, sin embargo, sus padres, en el caso de que hubiera una responsabilidad civil, serán responsables civilmente. Si tiene más de 14 años, y hasta cumplir los 18, será responsable penal, de acuerdo con la legislación reguladora del menor, y sus padres igualmente tendrán responsabilidad civil por el daño que haya hecho. Desde la policía, ¿qué hacemos al respecto? Desde la policía tenemos dos líneas de actuación. Una línea preventiva, que sería a través del plan director, y mediante el plan director, lo que hacemos es prestar apoyo a toda la comunidad educativa, a los padres, a los centros, a los profesores, a los alumnos, y prevenir a través de este tipo de charlas, hacerles entender a los niños la necesidad de comportarse de forma correcta, hacerles entender a los niños que en todo este esquema, la injusticia que se produce, es que un menor está sufriendo para que otro menor se encuentre mejor, y lo que no debe ser. Y por otra parte, desde un punto de vista de cuando ha ocurrido el acoso, pues desde un punto de vista investigador, en este caso, y si son menores, nuestra UFAM, nuestra unidad de familia menor, lo que haría, pues sería investigar, y en función de la edad del menor, y en función de que haya consistido el acoso, pues se adoptaría una resolución u otra. Y esperando haber aportado información sobre un tema tan sensible para todos, y que debemos evitar entre todos, es responsabilidad de todos, que no se produzca, pues desearles una buena semana. Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía, Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor, y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma, según tus necesidades.